Alguien podría pensar o alguien podría discutir hoy día cómo tal vez alguna de estas plataformas que tienen inteligencia artificial a veces uno piensa o cree que quizás tienen o están empezando a tener algo de pensamiento crítico en sí mismo ella. Pero antes de contestar la pregunta directa que tú me estás haciendo, me parece que es importante recordar en parte lo que entendemos por pensamiento crítico y en ese sentido, al menos y más allá de las discusiones, yo diría que el pensamiento crítico es la capacidad de identificar un problema raíz y tomar decisiones basadas en evidencia. Así que si aceptamos ese encuadre que básicamente es el aceptado de identificar un problema raíz y tomar decisiones basadas en evidencia, ahí el uso de herramientas como la inteligencia artificial cobra gran importancia por dos cosas. Uno por la información que vamos a buscar a estas plataformas donde le hacemos, ¿no es cierto? Buscamos ahí la información, pero especialmente, y ahí creo yo el punto central, está en la calidad de la pregunta. Es decir, ¿cómo identificamos un problema raíz a partir de las preguntas, de las herramientas que tenemos? Entonces, con la inteligencia artificial a mí me parasa y desde la última vez que conversábamos y uno ve, ¿no es cierto?, un desarrollo acelerado, ¿no es cierto?, de estas plataformas, es que hoy la inteligencia artificial está en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, no ocupas inteligencia artificial a diario, te de consciente o inconscientemente estamos en eso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos las preguntas? Es fundamental y ahí cobra mayor importancia el pensamiento crítico. ¿No?